Contame. No, ya tengo todo casi preparado para mañana para presentar. Aguantá, aguantá, a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre. Déjame que hable con Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa. Que por lo menos, viste, no guaranqué con las preguntas. Que mande un tercero y que no sea tan incisivo, no sé. Que nos dé una salida para evitar quitar los whatsapps. Sí, yo creo que no hay manera de sacar esos whatsapps. Bueno, por eso te digo, busquemos la vuelta para que no tengas que mandar eso. Porque ahí te dejan repegada al cohete. Más al Ministerio del Interior, me parece. Totalmente, totalmente, totalmente. Pero por eso, déjame hablar con Mata a ver si hay algún tipo de forma que él pueda hablar con la tipa e incidir para que, bueno, te pidió dos veces, bueno, no sé, que busque la vuelta, que te lo pida por tercera y con una salida, viste, que te pida, no sé, no sé, se me ocurren a mí las comunicaciones así de forma genérica. Y que ahí te dé una salida. Claro, pero después, esto mismo me lo va a pedir la Fiscalía. Está bien, pero eso es otro cantar. Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola y llevándola. Maciel tiene los mismos whatsapps que yo. ¿Quién mata? No, Maciel. Ah, tiene los mismos whatsapps, sí, claro. Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. ¿Se pegaría un tiro en el pie? Sí, claro, pero a mí, cuando se sepa la investigación... Maciel no zafa. Mandá donde al frente a vos, no zafa. No, pero el tema es que... La responsabilidad primaria, los únicos que podían detener la emisión del pasaporte o no, es el Ministerio del Interior. Esa es la realidad. Entonces, más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad de él, y además superlativa, cuando él sabía que había una investigación contra este tipo. ¿Me entendés? No, eso está claro. Que eso no lo tenía. Que vos no lo sabías. Entonces, yo no creo, me parecería una normal si hace eso. Se incrimina solo. Sí, claro, pero el tipo, ¿te acordás que eso ya lo volanteó? Sí, porque es un tarado. Pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa. Que no zafa por ahí. Sobre Caliente, yo creo que el tipo fue un tarado. Un tarado. Yo cuando lo sentí en el Ministerio del Interior de la Casona del Prado, decir lo que dijo, ya no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que me quedé helado. Me di cuenta que es un tarado. Cuando estábamos hablando disputadamente de que la interpretación ni siquiera mencionaron WhatsApp, decir que hubo comunicaciones, como dijimos. Que se mande al frente Maciel, vos perdés el celular. Estoy imaginando, viste, escenarios. La verdad es que no conozco, honestamente no conozco, pero yo qué sé, en diciembre, enero, se perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, viste, todo paso a paso.